Y dale alegría, alegría a mi corazón, es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón, afuera se irá la pena y el dolor Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya, ya verás, bebamos y emborrachemos la ciudad Y dale alegría, alegría a mi corazón, es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón, y que se enciendan las luces de este amor Y ya verás, como se transforma el aire del lugar Y ya verás, que no necesitaremos nada más Recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Uh, hay aromas que me quiero llevar Silencios que prefiero callar Las caras de la luna son dos Prefiero que sigamos mi amor Presos de este sol Dejar, dejar, amar, llorar Llorar, el tiempo nos ayuda a olvidar Y allá El tiempo que me lleva hacia allá El tiempo es un efecto fugaz Hay cosas que no voy a olvidar Hay cosas que no voy a olvidar La noche que dejaste de actuar Solo para darme amor Para darme amor Para darme amor Soy capaz de leer, cantar, après, Jahrongs Encer Becauseığım El tiempo es un efecto que no voy a olvidar Que no voy a olvidar Ser Mal أي tactile Cábrero a mi corazón Encer intake